Y el saludo va para el sonido Sega de Jerónimo Huerta El que representa los reyes dinámicos de Brooklyn, Nueva York Y el saludo va para el sol Y una vez más, gózala y báilala El que rifa en Brooklyn, Nueva York Sonido Disco Móvil Mafia de Julián Lucas Y dice, dice, oye que sabor Y baila la cumbia perrona Y esta fue una más de los lunáticos Los más envidiados en Brooklyn, Nueva York Y esto fue un éxito más El sonido Sega de San Miguel Ayala Y esta fue una más, gózala y báilala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!